Hola mis queridos, de nuevo yo con ustedes, Taizia Chipluk, la reina del cantón San Vicente. Aún seguimos en 15 de agosto del año 2017, pero en el reloj ya nos está marcando 11 horas de la noche. Hace pocos minutos he regresado de haber entregado las invitaciones para la socialización a la comunidad que se encuentra entre la punta del Napo y Canoa. Bueno, entregué casi la mitad de las invitaciones. Quiero agradecerle a la gente que me ha recibido muy amablemente. A estas horas de la noche fue un poco incómodo estar tocándoles la puerta y poder entregarle la invitación a las manos personalmente, como se debe hacer respetando a una persona de la comunidad y en sí a un ciudadano. Fue un poco incómodo a estas horas, pero igualmente les agradezco full porque todos me han recibido muy bien y muy amablemente. Bueno, entonces les cuento de que mañana seguiré todavía entregando estas invitaciones y todavía la noche para mí no se acaba. Todavía tendré que estar trabajando en esta temática del proyecto que estaba mencionando en el video anterior. Bueno, entonces también les quiero comentar algo de que he hecho investigaciones de campo con un técnico y con las herramientas especiales para poder medir la radiación de las líneas de alta tensión por debajo de estas, claro. Bueno, aquí en San Vicente nosotros tenemos un punto donde las líneas de alta tensión están a un nivel bajo y están por debajo de las dos casas, dos casas donde están habitando dos hermosas familias. Bueno, entonces fui allá con el técnico y fuimos con el aparatico que él ha tenido y si es que no hubiese radiación no marcaría nada, tuviese cero. Pero si hubo radiación y realmente acercándose más y más a las líneas fueron unos números tremendos que hasta me asustaba de estar allá, en serio. Bueno, y a esas personas, quise hablar con las personas que estaban viviendo allá, qué es lo que ellos sienten, su estado de salud, si tienen problemas o no, para poder conocer un poco, ¿no? Y ahorita a continuación les voy a mostrar qué es lo que me dijeron. Claro que no es todo, pero una parte muy importante que les va a interesar mucho realmente. Bueno, sigan viendo. ¿Murió de cáncer? ¿Hace cuánto tiempo? Hace poco. Hace poco. ¿Y cuánto tiempo estaba viviendo aquí en la punta del Napo? Sí, bajo de esas líneas de alta tensión que siempre han estado. Sí, eso es para la evidencia que quería grabar. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Ya viene el que vive aquí, el esposo de la... ¿Y cómo se llama el señor? José Intriago. José Intriago. Y la señora falleció de cáncer. Sí, sé que falleció de cáncer. Gracias. Gracias. Gracias.